Se hizo el escalonamiento, arrancamos del interior, se arrancó Rivera, cuando el doctor Esteves inauguró el hogar de Rivera. Pero después la política fue, los jóvenes del interior del departamento que quieren venir a estudiar a Rivera, bueno, necesitan tener ese hogar en Rivera, pero también están aquellos que tienen que ir a una de las alcaldías que hoy tenemos dos posibilidades de apoyo, que es el hogar y que es el transporte. Recordemos que tenemos otra política social que le dio la oportunidad a Urises que no tenían condiciones de llegar al centro de estudio porque no hay líneas comerciales, de llegar mediante la contratación de una camioneta que hoy tenemos las líneas del interior del departamento. Como te decía, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el futuro del departamento esté en esos jóvenes, depende de ellos. Lo saco capaz que en números globales, lo complico, aunque ustedes de los números. Inversión mensual o inversión total que se planifica para 7 hogares, porque no estamos hablando de ni uno ni dos, 7 hogares con 2 hogares grandes, que es el caso de Rivera y Montevideo. ¿Cuánto estamos hablando? El número exacto no lo tengo, Alexis, lo que tenemos hoy en términos económicos. Lo que te puedo decir es que manejamos 250 aproximadamente jóvenes estudiantes, entre 35 y 40 funcionarios. Ahí tenemos el apoyo en todo lo que es el mantenimiento de los predios, la alimentación en muchos de ellos. Tenemos en algunos un convenio con el INDA. Aquí me preguntaban recientemente, no lo tenemos, lo tuvimos hace 3, 4 años, quizás un poco más porque me mareo por el tema de la pandemia. Teníamos un apoyo de el INDA que fue retirado, que no está bueno porque también tenemos situaciones que son muy complejas, que no solamente hacen el esfuerzo, sino que les cuesta mucho después mantenerse acá en Montevideo. Pero es algo en el cual no tenemos duda que hay que hacerlo. Es una política, como te digo, creciente, que viene aumentando en ese sentido, y que ahora se hizo el esfuerzo de comprar la casa, de arreglarla y tener una cuota en un banco sustituyendo un alquiler. Bueno, después sacando un poco el tema, pero te veo disfrutar también, charlar con los gurises, las gurisas, de recordar un poco el tema de estudiantes también y estar hoy en este ambiente que vemos todos contentos por la transformación que ha generado. Y te hacen, es inevitable, es inevitable recordar, yo estuve 10 años en Montevideo, del 99 al 2009, cuando, bueno, logré convencer a quien hoy me acompaña en la vida, volver a Rivera, que era lo que quería en definitiva, después de terminar de estudiar, me llevó un tiempito convencer a mi esposa para volver, pero fueron años realmente lindos, donde, ¿qué ves? Ves el esfuerzo de la familia. Nosotros en mi familia, que somos cinco hermanos, pasamos de todo. Están aquellos los que terminamos el estudio, que bueno, el mayor, que inició viviendo en los conventuales, acá cerquita, donde no tenía, no tenía, donde la posibilidad a mis padres de darle un lugar para vivir, y que no fue fácil. Entonces, todo eso uno lo vivió de alguna forma, y por eso también la exigencia, porque el quedar afuera de todo esto, cuando tú tenés un resultado favorable, lindo y que preocupe mucho en tu vida, hace de que vos también quieras transmitir a ellos eso mismo.